Bueno ya las pantallas de ley, el alcalde estuvo dando las instrucciones esta tarde, ya el video está en Youtube y aquí ya hay dos pantallas de ley que están iluminando y ahora sigue la presentación musical acá en el Boulevard del Río hoy viernes primero de julio de 2012 esta otra dos pantallas de ley, cada una tiene distintos videos esto es un éxito, esto es una buena idea lo de las pantallas de ley acá en el Boulevard del Río ya estamos mostrando para todos ustedes vamos bajando a ver cuantas más encontramos en el recorrido de este Boulevard del Río, hoy primero de julio de 2012 estamos en el puente de la cervecería y vamos a mirar a ver que otras pantallas de ley estamos mostrando en el Boulevard estrenando las pantallas de ley hoy primero de julio de 2012 acá hay el Boulevard del Río así está este tanque de senador de la quebrada de Guarrús a estas horas de la tarde cuando ya son la 1 y 18 minutos este viernes primero de julio de 2022 esta es la quebrada de Guarrús, el canal y el tanque de senador que desemboca al río Caño de Oralejo todos estos residuos no quedan dentro del tanque es un mal trabajo en Cali y allá van a caer al río Caño de Oralejo primero de julio de 2012 Panorámicas de la Comuna 20 Panorámicas del Cable Aéreo de Siloé Panorámicas de Cristo Rey de la Estrella de Siloé de la Estación del Cable Tierra Blanca hoy viernes primero de julio de 2022 2 y 30 minutos de la tarde con 25 grados de temperatura así está el río Cali acá en la ciudad de Cali así está la temperatura con 24 grados centígrados no hay amenaza de lluvia por el momento el río Cali ha bajado el color por las floras acá en el río Cali hoy primero de julio de 2022 se parte el año ahora seguimos aquí en el río Cali y vamos buscando la otra acera en el puente de la cervecería hoy primero de julio de 2020 aquí está el río Cali presentaciones en el boulevard y ya hay dos pantalla del D funcionando desde el primero de julio de 2021 así es el boulevard la avenida Colombia acá en la ciudad de Cali bueno, estamos en el centro histórico de la ciudad en el boulevard este es el fondo de la ermita con el puente Ortiz uno de los puentes emblemáticos de la ciudad donde pasaron los primeros carruajes por allá a finales del siglo XIX perdón a presión del siglo XIX si lo vete de yoto si lo vete de yoto así está el puente Ortiz así está el boulevard hoy viernes primero empezamos con esta panorámica de tres íconos el puente Ortiz la ermita a la derecha y el edificio más alto la torre de Cali el hotel torre de Cali la ciudad de Cali capital del departamento del Valle del Cauca su occidente de Colombia con el puente Ortiz la ermita y a la izquierda el edificio más alto de la zona de Santiago de Cali hoy viernes primero de julio de 2022 el puente Ortiz se va yendo la tarde y vamos de Borondo por el boulevard del río con la ermita el edificio de Coltabaco donde está la actual IPC por el puente Ortiz hoy viernes primero de julio de 2022 por el Facebook Silo de Siri Silo de Visible por el YouTube Silo de TV y Silo de Siri TV la ermita al fondo el edificio de la ciudad de Cali y el edificio más alto de la ciudad de Cali aquí desde el puente Ortiz con las tres cruces en esta tarde de este viernes primero de julio de Borondo por el boulevard del río acá en la capital del departamento del Valle del Cauca al fondo las tres cruces el sol se va yendo la tarde se va yendo para darle paso a la noche y vamos a agarrar el transporte masivo el mío con la ermita en el edificio más alto de Cali hoy primero de julio continuamos con estos dos iconos del puente Ortiz la ermita y en el edificio más alto de la ciudad de Cali en el torre de Cali en el torre de Cali con el sonido del agua del río Cali hoy viernes primero de julio de 2022 martes el doce del año de Cali en el día de la pandemia si bueno hoy es viernes primero de julio es el primer día de la pandemia en Colombia después de 850 días de la gente sanitaria que se levantó el día del 30 de julio estamos con la ermita y con el torre de Cali y ha subido el agua golpeando las piedras acá en el río putelar de la ciudad uno de los primeros aquí de Cali estamos en el centro histórico de la ciudad de Cali con la ermita y el agua el torre de Cali con el río Cali golpeando las piedras en esta tarde que ya está en el ocaso que ya se va a esta hermosa parrarita de la ermita hoy en el primer día de la pandemia y con el día sin la gente el río desde el centro histórico acá en la ciudad de Cali con el río putelar con el nombre de la ciudad y aquí aparte de la ciudad es uno de los diez ríos putelares y acá está el boulevard del río con este atardecer ya para el anochecer de hoy viernes primero de julio de julio si lo vete en youtube si lo vete en youtube